Bienvenida mi queridas arañitas a tu canal de Aprende y Emprende. Hoy te sorprenderé con este hermoso diseño, un brazalete súper sencillo, trenzado, muy fácil y bastante llamativo. Para los materiales necesitaremos tres hilos chino de 45 centímetros, mostacillas como estas y sólo estos materiales son los que vamos a necesitar. Tres hilos chino de 45 centímetros y voy a utilizar mostacillas color azul oscuro y rosa. Ahora vamos a colocar los hilos, estoy utilizando este rosa pálido, vamos a colocarlo los tres del mismo tamaño y vamos a realizar acá en toda la punta, vamos a realizar un nudo simple. Así, muy sencillo, con la ayuda de los dedos vamos a empujarlo hacia la punta, lo más que podamos y el hilo que nos sobre en la parte de arriba debemos cortarlo y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Quiero recordarles para las personas que nos ven primera vez, tenemos un curso gratuito para que ustedes aprendan desde cero esta increíble manualidad que le ayudarán a emprender su propio negocio y generar ingresos. Así que si quieres pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp y estar atenta a todas las clases de nuestro curso gratuito, aproveche y envíame a nuestro número que está en el video y también en la descripción de este video. Acá realicé un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros de nudo a nudo, así. Listo, ahora vamos a, después que hagamos esta separación de 6 centímetros, vamos a colocarlo bien tensado aquí en nuestra carpeta de gancho, en nuestro gancho o cualquier gancho que tenga, vamos a tensarlo acá en la parte de arriba, así, para empezar a hacer nuestro trenzado. El trenzado es simple, consiste en llevar uno arriba del otro, observa, separamos los tres hilos y pasamos uno por encima, el otro por encima, el otro por encima. Es muy sencillo, solo cambiamos de posición, uno en el medio, luego el de la izquierda para el medio, el de la derecha para el medio y así vamos haciendo nuestro trenzado. Pero voy a dejarlo hasta acá porque ahora este mismo procedimiento lo vamos a hacer, pero colocando una mostacilla de lado a lado. En los hilos que están en el extremo, tanto el de la derecha y de la izquierda, siempre van a obtener una mostacilla. Por eso voy a quemar las puntas, así, para que pueda entrar la mostacilla con más facilidad. Así que vamos a colocar en la parte izquierda una mostacilla de color rosa, miren, la llevamos hacia el final, así, listo, lo colocaremos así. Y en la parte derecha, en este hilo que queda en la parte derecha, vamos a colocar una mostacilla, esta que tengo acá, de color azul o gris oscuro, tiene un color muy lindo. Miren, listo, aquí la tenemos, la llevamos hacia el final y cuando tengamos una mostacilla de lado a lado, comenzamos nuevamente con el paso del trenzado. Recuerden, el de la derecha por encima pasa del medio, el de la izquierda por encima y pasa en el medio, listo, la dejamos hasta allí. Ahora volvemos a colocar una mostacilla en el hilo de la izquierda, será siempre el color rosa. Así que colocamos una mostacilla de color rosa, no, esta no es, vamos a buscar una de color rosa, acá la tenemos. Vamos, vamos a introducirla y la llevamos hacia el final de nuestro hilo, hasta acá. Muy bien. Ahora en el hilo que quedó en la parte derecha, este hilo que está en la parte derecha, vamos a colocarle esta mostacilla que tenemos aquí. Es como un gris oscuro que tengo yo, pero por supuesto ustedes pueden utilizar la del color que ustedes tengan disponible. Listo. Ahora hacemos el mismo procedimiento, la derecha por encima pasa en el medio, así. Ahora de la izquierda por encima y pasa en el medio, listo. Dejamos así y vamos a hacer el mismo procedimiento. Una mostacilla en el hilo de la derecha, del hilo de la izquierda, el de la izquierda siempre, siempre es rosa. Lo llevamos hacia el final, listo. Y hacemos el mismo procedimiento con la mostacilla del hilo de la derecha. Aquí la tenemos, es como un gris oscuro, le llevamos hacia el final. Así, listo. Ahora el de la derecha por encima pasa por el medio, vamos a colocarlo así, bien apretadito, subimos bien, así. El de la izquierda por encima y pasa por el medio. Es muy sencillo. Vamos a apretar esto y miren que el trenzado se ve espectacular. Así que vamos a seguir el procedimiento hasta tener el largo deseado. Lo dejamos así y colocamos una mostacilla rosa en la derecha y una mostacilla gris oscuro en la izquierda. Así. Listo. Siempre comenzamos con la derecha, tomamos el hilo, lo ponemos en el medio y ahora con el hilo de la izquierda pasamos por encima y lo colocamos en el medio. Listo. Apretamos un poquito, solo un poco y listo. Miren como está quedando el trenzado. Hermoso. Vamos a seguir colocando mostacilla en la derecha y en la izquierda y hacemos el mismo procedimiento. El de la derecha por encima lo colocamos en el medio, el de la izquierda por encima y la colocamos en el medio. Sencillo, ¿verdad? Es muy, muy fácil de hacer. Así que si quieres seguir aprendiendo diseños sencillos, pero súper hermoso, aprovecha y suscríbete a nuestro canal porque subimos videos todos los días. Puedes darle clic aquí en la parte del botón rojo donde dice suscribirse. Te saldrá una campanita donde también le darás clic y colocarás la opción todas para que estés atenta a todas nuestras clases. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar los saludos. En esta ocasión es para Marcela Restrepo. Ella nos ve desde Medellín, Colombia. Así que le envío un gran saludo, un beso grandote a mi querida amiga Marcela Restrepo que nos ve en nuestro canal. Espero que te guste este diseño súper lindo y delicado que te lo dedico a ti, Marcela. Si quieres que te envíe saludos en nuestro próximo video, solo debes dejar en la parte de los comentarios tu nombre y de dónde nos ves. Sé que son muchas personas que a veces nos dejan su nombre, pero poco a poco le voy enviando un mensaje, un saludo a cada una de ellas. Así que con mucha paciencia y cariño le envío en esta ocasión a Marcela Restrepo. También le quiero recordar a las personas de nuestro curso gratuito que tenemos para ti. Solo debes enviarme un mensaje a nuestro WhatsApp y con mucho gusto te responderé para poder estar atenta a todas las clases. Como ves, seguimos con el mismo procedimiento. Colocamos una mostacilla en los extremos de la derecha y de la izquierda. Siempre en la izquierda un color rosa y en la derecha un color gris. Luego que lo tengamos así, realizamos nuestro trenzado. El de la derecha por encima y lo colocamos por el medio. Luego tomamos el de la izquierda por encima y lo colocamos en el medio. Apretamos un poco estos hilos, solo un poco. Así. Listo. Alamos cada uno para que quede derechito. Y seguimos con el procedimiento. De lado a lado una mostacilla hasta tener el largo necesario, el largo apropiado. Acá al final de nuestro tejido estoy haciendo el trenzado sin mostacilla. Así como lo hicimos al principio. Un trenzado sin mostacilla. Así. Ves el largo. No tiene que ser muy largo como lo hicimos al principio. Luego de terminar un trenzado corto, voy a sacarlo de la carpeta de gancho para poder hacer un nudo simple bien pegadito a nuestro tejido. Así. Es muy simple. Solo tomamos todos los hilos y empezamos a realizar un nudo simple. Listo. Debemos apretar muy muy bien este nudo para que no se nos mueva nuestro tejido ni se nos desarme. Listo. Ahora hacemos un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Listo. Colocamos por aquí el hilo, jalamos y dejamos una separación de 6 centímetros. Esto es para la parte del cierre de nuestra pulsera. Cuando lo tengamos así, solo cortamos los hilos que nos han sobrado y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Cortamos al ras y sellamos con la llama de color azul para que no se coloque negro esta puntita. Así que quemamos con la llama azul y damos pequeños toques. Listo. Ha quedado de esta forma nuestra hermosa pulsera. Verdad que quedó linda, súper delicada y muy hermosa. A mí me ha encantado el resultado. Me pareció súper original y me encantaría saber qué combinaciones usaron ustedes. Acá para el cierre voy a cruzar estos hilos y voy a realizar un nudo doblando un hilo de 20 centímetros y el hilo más largo rodeará todos los hilos de nuestra pulsera haciendo una forma cilíndrica. Este hilo es un nudo franciscano. Luego de terminar o de dar la cantidad de vueltas que deseo, puedes introducir este hilo por la parte ovalada que hemos dejado en la parte de arriba, de abajo hacia arriba para introducir este hilo por esa parte ovalada. Así. Luego de acomodarlo hacia un lado, halamos el otro extremo para sellar el nudo. Listo. Quedó perfecto. Ahora solo debemos cortar estos hilos que nos han sobrado y sellarlo al ras. Recuerden que deben hacerlo con cuidado porque aquí los hilos del medio deben deslizarse perfectamente. Si lo quemamos no se deslizarán, así que debemos hacerlo con cuidado. Ha quedado perfecto nuestro diseño. Y aquí tenemos el resultado. ¿Qué les pareció? Si les ha gustado, por favor, déjenme manita arriba. Pueden compartir el video. Les recomiendo que se suscriban y también le den a la campanita. Aquí les dejo mi número de teléfono para las personas interesadas en nuestro curso gratuito.